¿Cuántas cosas pasan en nuestra salta? Por eso vamos de ronda con el 9-11. Buenas noches, aquí nos habla Sargento Cueto, perteneciente a la División de Seguridad Urbana. En la fecha fui designado por la Superioridad a recorrer diferentes sectores de la ciudad. Primeramente circulamos a la calle Damián Torino, al 200, informando que en dicho domicilio habría una desorden familiar. Arribamos al lugar, nos entrevistamos con la propietaria del inmueble, la misma manifiesta que se habría hecho presente su expareja en estado de ebriedad, ocasionando desorden. La misma manifestó que estaría por inmediaciones de su domicilio. Se recorrió negativo la presencia de este masculino. Luego se circuló hacia la zona sur, la cual pertenece a la comisaría décima, solidaridad. La inmediación de la manzana 333, informan que se hubieran ocasionado desorden en vía pública, arribando al lugar. Se hizo despeje de personas que estaban ingeriendo bebida alcohólica en la vía pública, con total normalidad. Se hizo despeje de personas que estaban ingeriendo bebida alcohólica en la vía pública. Fuiste mi vida, mi pasión, mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije que todo es una mentira. Hay cualquier cosa. Los boliches se deberían cerrar. ¿Qué pasa, los boliches? Se deberían cerrar los boliches. ¿Saben qué? Yo soy madre. Yo soy madre y vivo pensando todos los sábados, los domingos, lo que una madre piensa cuando un hijo sale a bailar don. Yo sé, yo sé porque mi hijo, tengo un hijo de 17 años y no me importa, salía en cámara. Los boliches se deberían prohibir, los boliches deberían cerrarse o deberían ver más control de todo. Porque un menor entra como así, así entra un menor don, así. Y ese chico tiene 15 años y entonces ahí a todas las 24, ahí a todas metas a bailar y metas a zapatear como sapo. Y yo ahí venía a buscarlo para que no le pase nada. Y después le hagan una patota, le hagan un auto y lo atropeza. Eso deberían ver. Se circuló hacia la zona de Avenida Paraguay, donde funcionan locales bailables, lo hechizo, el despeje, cierre el boliche y con total desarrollo del evento sin ninguna novedad. Por último, circulamos a la Avenida Paraguay también, a la altura de 1500, donde se observa que un grupo de masculinos solicitaba asistencia. Nos dirigimos al lugar, entrevistándonos con masculinos que informan que una persona estaba atendida en la vía pública, como así se solicita la presencia de Samek, asistida por el mismo, diagnosticándole intoxicación etílica seguida de una crisis nerviosa. Sería todo. Sería todo.